Y la sabiduría de Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Juan, muy buenas tardes colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Anoche me entretuve bastante escuchando el discurso de la nación que pronunció el presidente Joe Biden ante el Congreso Norteamericano. Y fíjate, yo tenía la idea de que tiene mucha gente, de que Biden por su edad quizá no está apto para cuatro años más como gobernante de los Estados Unidos. Sin embargo, en ese discurso él mostró bastante vitalidad, vigorosidad, mucho entusiasmo y pasión. Sabe que de acuerdo a la neurociencia, el voto se induce más por pasión que por racionalidad. Es decir, la gente no se pone a pensar por quién va a votar de acuerdo a lo racional, su capacidad del candidato, lo que puede hacer por la nación. No, la neurociencia ha demostrado que el votante va básicamente inducido por la pasión, por el que despierte pasión y entusiasmo. Y anoche yo vi en Biden un hombre que todavía despierta eso, es un gran orador, es un gran orador y demostró una experiencia política enorme. Él narró ahí que fue senador, el senador más joven, a los 29 años fue senador por allá por la década del 70. Fue senador de los Estados Unidos y duró durante varios periodos. Duró 29 años en el Senado de los Estados Unidos. De los Estados Unidos y luego fue vicepresidente de Biden por ocho años. De Obama. De Obama, perdón. Y ahora es el presidente de los Estados Unidos con la intención de repetir cuatro años más. Y ese discurso de Biden me puso a pensar en el sentido de que va a ser reñida, bastante reñida las elecciones norteamericanas. El 5 de noviembre de este año. Porque también ha tenido un gran repunte Donald Trump, quien ya se queda solo en el Partido Republicano como candidato ante el retiro de Nicky Halle, que era la contrincante. Ya está definido eso en el Partido Republicano y también está definido en el Partido Demócrata. Esos son los dos que se van a batir. Las encuestas le están dando más o menos parejo. Un poco arriba Trump con algunos cuatro o cinco puntos. Pero yo creo que después de este discurso de la Nación, donde Biden mostró los avances económicos que han tenido los Estados Unidos, normalmente el voto norteamericano se inclina por lo económico. Por lo económico de cómo va la economía, cómo va el empleo, cómo va en sentido general la marcha económica de la Nación. Y él exhibió un avance en ese sentido, al decir que en su gestión se han creado alrededor de 15 millones de empleos. Y que la inflación está disminuyendo, se está estabilizando a un 3%, que es un porcentaje récord, que era la queja que había en los Estados Unidos y en el mundo entero. El asunto de la carestía de los alimentos, por los inconvenientes que han habido, la pandemia, la guerra de Ucrania, todo eso, la interrupción de la cadena de suministro de materias primas con los problemas que han habido en el Medio Oriente y todas esas situaciones. De manera que vi a un Biden, a pesar de la edad, bastante enérgico, poderoso y entusiasta, con mira a conquistar de nuevo el poder en los Estados Unidos. Eso por un lado. En segundo lugar, hoy es Día Internacional de la Mujer y todos nos hemos centrado en eso y es justo que lo hayamos hecho. Pero también, señor, hoy se celebra un aniversario más del nacimiento de Johnny Ventura. De Johnny Ventura, que nació el 8 de marzo de 1940 y que murió en 1921 recientemente. El caballo mayor, el hombre del combo show, combo show, que fue el primero que inauguró aquí eso de hacer un show, de la presentación artística. Yo recuerdo en los inicios, ¿verdad? Esos... Bueno, yo recuerdo a Anthony Río. Sí. Ahí salió Anthony. Está ahí Roberto del Castillo. Bueno, Roberto fue un poco después. René Solichí estuvo con él también. René Solichí. El que tocaba la tambora, ¿cómo se llama? Que era un morenito de Villajuana. Palito. Sí. No, es Palito. El caso es que Johnny Ventura es un... Marca país. Una gloria, una marca país, una gloria de la cultura y el arte de la República Dominicana. Y esto me viene... Quiero resaltar ese hecho, porque revisando sobre el merengue en la República Dominicana, encuentro que en el 2016, el merengue fue declarado patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. Y luego de declararse el patrimonio de la humanidad, no se ha hecho algo relevante para resaltar el merengue. A pesar de que tenemos excelentes exponentes del merengue, ahí nosotros tenemos a Juli Guerra, tenemos a Fernandito Villalona, y una gran cantidad de merengueros, que si me pongo a mencionarlo, no termino. Pablito era de la temora, Pablito. Fíjate. Sí, Pablito era de la temora. Fíjate, Lima. Desde los tiempos de Ñico Lora, Ñico Lora, el merenguero, música típica, santiaguero, Casandra Lamirón, Julio Alberto Hernández, Ángel Viloria, Billo Frómeta, Billo Frómeta, entonces son nombres, Luis Alberti, Joseito Mateo, Vinicio Franco, Papa Molina, Mili Quesada, Wilfrido Vargas, Cuco Baloy, Félix Rosario, Dionis Fernández, esos son nombres sonoros, que hacen del merengue dominicano, el emblema cultural, más importante de nuestro país. Entonces, yo pienso, que, podríamos aprovechar, para resaltar el merengue, una propuesta, que escuché desde, hace, ya hace un tiempo, por la Goberto Tejada, y que se ha venido tejiendo en el país, en el sentido de crear un museo, del merengue dominicano, que aloje la historia, y, y los frutos de todos estos merengueros, famosos que hemos tenido, y que todavía tenemos, y que pueda servir, de soporte también, de soporte cultural y artístico, al turismo dominicano. La mayoría de los países, ¿verdad?, que se, que tienen, se distingue por un tipo de música, hacen un museo, y eso se convierte en una meca, de la, de visita, de los turistas, que, que van a ese país. Por ejemplo, yo conozco el Museo del Tango, en, en Argentina, y si usted va a Argentina, usted, está obligado a ir a una noche de tango, para ver la gente bailando tango, y, o, a ir a ese museo del tango. Si usted va a Puerto Rico, usted va al Museo de la Salsa. Los riqueños son los, los, los número uno, en salsa, en el mundo, y hay un museo, de la salsa, y así, cada, por ejemplo, el Museo del Rock, en los Estados Unidos, o en, y en Inglaterra también. El Museo del Jazz. El Museo del Jazz. Es decir, que, el, el, el saltar, con un museo, donde usted pueda, en, en poco tiempo, visitarlo por unas horas, y ver todo lo que ese país, representa, en cuanto a ese arte, cultura, que usted quiere resaltar. Yo pienso que es un complemento importante, para la República Dominicana, sobre todo, porque ya somos un país, que definitivamente, nos dimos cuenta, de que, el turismo, es, la locomotora fundamental, para nuestro desarrollo. Porque el turismo, mueve todo. El turismo, eh, mueve la agricultura, el turismo mueve, eh, el arte, la cultura mueve, la economía, el empleo, todo. Entonces, no hemos dado cuenta ya de eso, y nos hemos desarrollado, y nos hemos convertido, en el líder del turismo. Entonces, ahora tenemos, que complementar eso, con ese museo. Y, la casa que, el, el hijo de Johnny Ventura, Andy Ventura, recientemente señaló, que la casa donde vivía, Johnny Ventura, está en venta. Cien millones de pesos. Cien millones de pesos. Y yo creo que es una oportunidad, para que el gobierno dominicano, adquiera esa casa. Porque, esa casa puede ser el símbolo, del museo, del merengue dominicano. Y, con eso, usted no está ofendiendo a nadie. Usted no está discriminando, a los otros merengueros. Porque, hay consenso, en el sentido de que Johnny Ventura, es el mayor exponente, del merengue dominicano. La industria nacional, de la alegría. Efectivamente. Entonces, ahí, el gobierno podría aprovechar, y hacer definitivamente ese museo, y complementar con eso, esa resolución de la UNESCO, en el 2016, de declarar el merengue dominicano, como patrimonio, de la humanidad. De manera que, ahí está, la propuesta, de convertir la casa de Johnny Ventura, en la casa, o el museo del merengue dominicano. Francia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!